¡Saludos y bienvenidos a My Barely Famous Life! Mi nombre es Cintia Martínez y hoy en Róbame la Idea vamos a estar hablando de las restricciones autoimpuestas. A veces nosotros creamos estas limitaciones en nuestra mente de por qué nosotros no podemos alcanzar las cosas mientras la vida nos ha demostrado tantas veces y nos ha hecho quedar mal tantas veces porque las logramos. Mira, estas se refieren a límites que nos ponemos nosotros mismos como reacción a la complejidad de la situación de la adversidad y casi siempre son producto de nuestros prejuicios. ¿Con cuánta frecuencia tú estás prejuiciando cada acción que tomas, cada meta que tú tienes, cada situación que te pasa? ¡Suelta ya! Porque vas a seguir tropezando con la misma piedra y honestamente a veces ustedes me siguen enviando los errores que cometen, los problemas de proyección, de apoyo de la familia y a veces yo digo, esta persona literal se enamoró de la piedra que tropieza y yo no estoy hablando que tu pareja sea una piedra que te hace tropezar, sino que hay eventos en nuestra vida que se repiten tanto, malas inversiones de dinero, mala inversión de tiempo, malos momentos para tomar decisiones, todas estas cosas se repiten con tanta consistencia en nuestras vidas que nos hacen tropezar y me hacen pensar que tú estás enamorado de esas piedras. Vamos a tomar en consideración que en la medida que percibimos más la complejidad, más cuestionamos nuestra capacidad para hacerle frente al obstáculo. Tú en tu vida tienes todas las oportunidades para enfrentar efectivamente los obstáculos que tú has decidido escoger, tener, porque te voy a decir algo, cuando tú trabajas en una meta, tú escoges esa meta. Tú estás escogiendo todos los pros y los contras de esa meta y tienes que estar consciente que van a ver cosas que tú tienes que ver si son deal breakers para ti, si esto va a romper el trato que tú tienes con esa meta. Habiendo dicho esto, yo quiero ser de impacto para ti y decirte, si tú estás en una situación, no es porque el universo decidió tranchar tu vida, es porque tú elegiste estar ahí. Todo en nuestra vida es la suma total de todas nuestras decisiones. Si tú quieres resultados distintos, vas a tener que comenzar a tomar decisiones distintas. La adversidad siempre va a retar nuestros conocimientos, así que no veas estas restricciones autoimpuestas como momentos que van a definir tu carrera, sino que va a aumentar. Yo le digo que estas vienen a darle el upgrade a nuestro disco duro, porque así mismo como cambiamos conscientemente y consistentemente nuestros celulares, nuestros equipos tecnológicos. Eso pasa con nuestra vida, pero a veces personas deciden todavía funcionar como un floppy disk en vez de estar funcionando como una nube hoy en día. ¿Sabes? Bien es importante que nosotros pensemos que en nuestra vida la adversidad es lo que viene a darle un upgrade a lo que nosotros queremos alcanzar a través de las lecciones que está dispuesto a darnos, a darnos experiencia. En vez de estar diciendo, ay, esto tronchó mi vida y tener una respuesta de mártir a la meta, yo quiero que empieces a decir, esto me ha dado excelente nivel de experiencia. En vez de la respuesta reactiva de, ay, es que Cintia, yo no sé qué hacer en un caso así, yo no sirvo para nada. ¿Qué tal si empezamos a preguntarnos cómo yo aprendo y hago en un caso así? ¿Vieron qué distinto es? Esto es la psicología del positivismo. ¿Cómo tú puedes desarrollar una mentalidad de aprendizaje de cada situación para creer y sentir? Y adicional, muy importante, experimentar el crecimiento que todos necesitamos para sentirnos que nuestras metas tienen sentido. Y algo que quiero hacerlo todos conscientes, que las barreras autoimpuestas comienzan con el lenguaje. Si tú no estás recibiendo lo que tú quieres, el lenguaje tuyo tiene mucho que ver con esto. Si cada vez que tú tienes una experiencia de crecimiento, tú siempre estás diciendo, ay, guau, esto no me gusta, este es el problema de crecer. Esto, mira, yo ahora estamos en el proceso de adquirir, pues, dónde poner todas las cosas que tenemos de los talleres, porque obviamente los grupos están creciendo, las compañías nos están dando a veces mercancías que nosotros tenemos que guardar y esto es una responsabilidad bien grande. Entonces, nosotros fuimos a buscar un almacén, algo donde lo podíamos tener que estuviera seguro. Entonces, yo fui con un familiar y todo el tiempo es, ay, qué bueno que estás creciendo, pero esto es lo malo de crecer. Esto, desafortunadamente, qué malo que estás experimentando esto, porque, pero qué bueno que estás creciendo. Ay, que, y yo decía, pero esta persona se escucha. Me está halagando y al mismo tiempo está tirando toda la experiencia por el piso. Pues, yo me reía y porque no, era, tú sabes, cuando tú te levantas que quieres sonreír y seguir haciendo lo que estabas haciendo, pues, esa era mi mentalidad. Yo dije, algo que yo aprendí en el libro Don't Sweat the Small Stuff, es que una de las primeras lecciones de ese libro es que te dice, choose your battles, escoge tus batallas. Y yo sabía que si yo me ponía a desmenuzar el consciente e inconsciente de esta persona iba a estar 10 horas. So, decidí no hacerlo. Y, pues, me sorré y yo dije, ajá, me imagino. Pero nunca afirmaba lo que me decía, sino sobrellevaba. Van a haber situaciones que no vale el esfuerzo, que tú te pongas en una situación de un toma y dame, sino no afirmes con la persona porque en el subconsciente le estás llevando un mensaje que estás de acuerdo con eso y aunque no lo creas, el cerebro es una cosa que tienes que tener mucho cuidado que dejas que entre. Si no, tengo un lenguaje de sobrellevar la conversación. Y esto te va a dar acceso que le estás dando un mensaje a tu máquina bella y hermosa y preciosa. Decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que dice esta persona. Capta el mensaje, no lo grabe. ¿Ok? Es bien importante que entiendas que tu lenguaje siempre, siempre, siempre tiene que saber la definición de la adversidad y que no, y que tienes que entender que cada vez que tú afrontes adversidad y no quieres que afecte estas restricciones autoimpuestas que tú misma te has puesto o mismo te has puesto, es que la adversidad no puede ser superada si se hace una suposición incorrecta al definir la situación. Si tú creas este viaje mental de decir, mira, esto va a suceder de esta manera porque siempre el final pasa como el Titanic, ya tú estás generando un caos y estás poniendo tu mente en alerta de que, cuidado, es el apocalipsis, esto no viene, esto no va a pasar, tú no vas a tener éxito en esto y todo el tiempo en la experiencia vas a estar desde el principio pensando que es el apocalipsis. Y entonces a mí me encanta porque hay una película de Disney que se llama, se me fue, la de la, que está en el cerebro, Ángel, ¿no te acuerdas, Ángel? Este, yo le, Inside Out, yeah, en Inside Out hay una parte que todos salen corriendo en emergencia, pero yo siempre tengo la, la imagen mental de cuando, cuando se pierde uno de ellos que empiezan a correr, que cuando las personas tienen una definición de la adversidad que no es correcta, en su mente pasa esto todo el tiempo cada vez que se propone una meta porque han decidido tener unas restricciones autoimpuestas cada vez que tienen una meta y no se enfocan en productividad, no se enfocan en el progreso y todo el tiempo están pensando en el fracaso que van a tener, ¿ok? En consecuencia nosotros tenemos que diseñar soluciones correctas porque la adversidad también te va a llevar y estas restricciones a pensar incorrectamente todo el tiempo porque vas a estar tomando decisiones no a favor de la meta sino a favor del miedo y adicional vamos a decidir cursos de acción inadecuados porque todo el tiempo vas a estar pensando que si tomas el curso hacia la meta a tener mejores resultados va a ser un fracaso seguro no es lo mismo tomar decisiones informadas a tomar decisiones a base de miedo es bien importante que cada vez que tú sientas este sentido de adversidad que te se apodera e influencia tus restricciones autoimpuestas te dejes saber, ok, esto es miedo, empiezas a tener un diálogo efectivo contigo y tomar una decisión informada hacia la meta. Gracias por permitirme impactar el mundo una estrategia a la vez, no olvides pasar por barelyfamousacademy.com para que puedas estar con nosotros en nuestros próximos seminarios. Gracias por permitirme impactar el mundo, bye. Detente ahí, ve a barelyfamousacademy.com y descubre más detalles sobre nuestro programa educativo para tu crecimiento profesional y desarrollo personal.